Subiendo de noche. Tiene que haber un registro por si no volvemos. Adiós civilización. Amigos tengo la GoPro y encontramos esto. Allí está la plaza pero la luna está ahí pero la GoPro no la deja, su sensor no la capta bien. Este es el callejón de los lamentos. Lo hemos logrado. Llegamos. Se ha debilitado un poco lo de la linterna pero acá está el mirador de noche. Amigos no sé si me ven. Sí. Pero he estado tomando fotos. Bueno no sé si lleguen a ver. Al cielo estrellado y ya les mostraré las fotos. Ahora voy a volar el drone. Mi cara se ve fea. Cuando la linterna está por abajo. No. 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 Aterrizó en mi mano. No. No. Lograba hacerlo aterrizar, pero bueno, lo hizo. Lograba hacerlo aterrizar, pero lo hizo.